Ah, mire señor, la primera experiencia en la ciudad Mira, entonces, ¿ahora qué opina? Sí, así que había agua... ¿Marigónica? Parabénica 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 ¿Qué tal? Ajá Mire, señores, ¿ahora? ¿Qué tal? El día ya está por delante Mira, Polocho, tus zapatos Mira tus zapatos Vamos a ir buscando a los hoteles Lo dejamos ahí, el señor ¡No vale! ¡La chulita! ¿Qué tal, marico? Estuvo fino, papá, 35.000 bolos Mi vida Regalamos un beso Es mi vida, regalamos un beso Disculpame Como el viaje fue muy agradable, regalamos esos zapatos Marigón, ¿qué te parece? Ayúdame a recoger piedritas Ahorita recogemos, mi vida Somos ocho, y dirán 35, pues Pesete un collar, sí Oíste, me hago bonito, no es bonito No sé nada Me baño... ¡Aaah! ¡Ay, triple! ¡ wrong! ¿Qué tal? Miren... ¡será, rampa, lining! Vámonelo Es una maricumada, es que no es de offenses si, asi, pero asi pero es... mire ya no, si, por lo que vamos a ir corriendo si, nos vamos a ir si, nos vamos a ir si, me voy a bloquear, no me voy a escolarizar se bloquea nada quiero bloquear si, me voy a golpear mire mire tómate una pata aquí conmigo, ve asi, con papala mire 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 Gracias.